¡Suscríbete al canal! Empató el partido. Terminó con un lío terrible. González, Borini que la peina. ¡Gol de Adeo! Yo sabía que esto iba a pasar. Tuvo un presentimiento. Gol de Adeo. Julio Borini marca los 45 y medio. Primer remate al arco. Segundo. Primero y medio. De Adeo. Barca, Julio Borini. 45 minutos y medio. 56 tenemos. Pereira, Bismara. Lecano. Lecano abre la cancha para Castellano. Está con 10 a Deo. Se fue expulsado González. Va Castellano a rayos de fondo. Mete el centro atrás. Entra Río. ¡Gol! 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 Iguala el partido. ¡Centro de Castellano! Le dijeron. Le dijeron con una figura, con una jugada. Podés sentenciar el partido. Lo sentencian los 57. Iguala el partido. Tobadeo reclama por el tiempo de juego. De los 10 minutos no se jugó nada. Lo adicionó a los 49. A los 10 minutos. Señoras y señores. Ríos pone el 1 a 1 a los 57. Justicia divina, les digo. Algunos incidentes allí. No sé si no le han tirado con algo al asistente. Porque se vino corriendo. Tiró el banderín allá al lado. Allá está el banderín. Tiró el banderín. Y se vino. 57 minutos. Cremaría igual el partido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!